Ayer surgió en varios portales de noticias y canales cercanos a Mauricio Macri, hoy ya está en la tapa de todos los diarios, que el economista Luis Totocaputo será, sería, lo está pensando él, aparentemente la propuesta fue hecha, el ministro de Economía en el nuevo gobierno de Javier Milei, mientras que Emilio Ocampo no será el encargado de presidir el Banco Central. Es decir, Ocampo, el que llevaba la bandera de la dolarización junto a Javier Milei, el que había creado este plan sobre el que Milei estaba tan convencido, según estas versiones, que no fueron confirmadas oficialmente, habría quedado afuera del plan y adentro quedaría el exsecretario de Finanzas y titular del Banco Central del gobierno de Mauricio Macri, Totocaputo, alguien muy criticado por entonces por Milei. Escuchemos lo que pensaba Milei de Caputo hace no tanto. Recuerdo que, por ejemplo, Caputo se vendió, se fumó, más de 15.000 millones de dólares con eso. Se terminó en el Fondo Monetario Internacional, vino Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente, y nos deja este despiole de la ley Click, y bueno, ahora Sandler va a tratar de hacer lo que pueda. Esto hace unos años y fue Totocaputo el que dejó que se timbiaran, digamos, esos 15.000 millones de dólares. Carolina Píparo, por ejemplo, se presentó como candidata a gobernadora bonaerense por la Libertad Avanza y ayer dijo que iba a tener una reunión de traspaso con Fernanda Roberta para hacerse cargo del ANSES. Lo tuiteó y enseguida se empezó a publicar que no, que no va a pasar, que Osvaldo Giordano, ministro de Economía de Córdoba, hombre del gobernador Juan Isquiareti, ocuparía ese cargo en ANSES, lo cual también daría cuenta de la intención de Milei de armar una coalición, ya no solamente con Mauricio Macri, sino también con el peronismo cordobés. Después se difundió lo que aparentemente por declaraciones públicas ella no quería que pasara, pero se ve que su jefe la impulsó, que es que Patricia Bullrich encabezaría el Ministerio de Seguridad y Federico Sturzenegger iría a modernización para reformar íntegramente el Estado. Si todo esto se confirma, Milei no le está dando la espalda, evidentemente, al expresidente, como se venía diciendo hasta acá, e incluso, diría más, sería un poco un co-gobierno de Milei con un expresidente que en 2019 no consiguió su reelección, que ahora no se presentó como candidato porque no medía y que la candidata que quedó de su fuerza salió tercera. Esto decía Macri en el cierre de campaña de Patricia Bullrich hace unos días nada más. Y la otra alternativa es una agrupación no madura, sin volumen, sin equipo, fácilmente infiltrable, que no puede garantizar ningún cambio. No sé si no lo puede garantizar, pero lo de fácilmente infiltrable parece que Mauricio Macri lo cree con pura convicción y está intentando entonces hacerlo propio. En fin, no sabemos todavía si va a ser así, quizás sean operetas de todos los que presionan. Yo les cuento lo que está publicado, no tengo confirmación de ninguna de estas cosas por el momento. A quien sí Milei parece estar dándole la espalda es a su vice, Victoria Villarruel, que tenía sugerencias para puestos como el del Ministerio de Seguridad y por el momento no parece estar ganando ninguna pulseada. En medio de estas turbulencias por los nombramientos, se dijo que Milei suspendía su viaje de hoy a Estados Unidos, pero no, se va a visitar en Nueva York la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, el líder del movimiento jacídico Javá Bluavich. Y por otro lado, Mariano Cunio Olivarona, quien será el ministro de Justicia de Javier Milei, esto sí es dato, no es trascendido, se reunió con la Corte Suprema y ahí dijeron queremos despolitizar la justicia. Que da la sensación de que vendría a ser lo contrario de lo que fueron a ser. Pero ¿qué importan los actos? Lo que importa es lo que decimos de ellos. ¡Qué importan ya!